¡Suscríbete al canal! No arse de nada, de todo se pone fino, canta tangos y milongas, por la noche las tabernas, los gauchos se sienten vivos, las minas se ponen tiernas, amanecer es destino, los porteños se lo saben, caliente vas para casa. Caliente te vas compadre, de vuelta por Buenos Aires, se pasea Don Tonino, que sin privarse de nada, de todo se pone fino. La boca, Santelmo, Palermo, Caminito. Comentillo. Cantar, comer buena parrillada, después una buena siesta, para aguantar a la noche. El quilombo que te espera, me fui para el conventillo, me vine con dos tamales, los pecados del destino, remedio de todos los males. De vuelta por Buenos Aires, se pasea Don Tonino, que sin privarse de nada, de todo se pone fino. Messi, Maradona, milito. Esta es la canción de un santo bebedor, que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor, que cayó de cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Un santo, un santo, una joya y un tesoro, una bellísima persona. Un santo, un santo, un santo, un santo, caballero y elegante, con un corazón tan grande, con defectos y virtudes en la vida hechaos pa'lante. Tu carácter y tu signo te hacen más interesante. Un santo, un santo, un santo, un santo, que alegría cuando vienes, toda la gente te quiere, te borrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, un santo, un santo, con personas como tú, nunca faltará la luz que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado. Pam, 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 lai, 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 lai lai, lai. Esta es la canción de un santo, un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor, que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. ¡Ey, santo pecador! Gracias por ver el video.